En este momento está haciendo los ajustes necesarios para dar cabida a las emergencias que puedan presentarse. Como hospital de tercer nivel, estamos preparados para recibir esos casos complejos en neurocirugía, de cirugía, de ortopedia. Nuestra emergencia cuenta con emergenciólogo 24 horas que estarán ahí para recibir esos pacientes que en un momento dado puedan utilizar nuestro servicio. Queremos recordar que esta Semana Santa tiene una condición especial y es que como estamos en pandemia hay que tomar las reglas de higiene y las medidas de protección que nos han cuidado durante todo este año. Por lo que la moderación, el distanciamiento social, el cuidado que debemos tener para cuidarnos del COVID-19 es importante. Nuestro centro también, que funciona como un centro de vacunación, va a estar activo durante toda la semana vacunando las personas que ya se pusieron la primera dosis. Así que los que se pusieron la primera dosis, independientemente de dónde se la hayan puesto, pueden acudir a nuestro centro a fin de que si le toca en los días de asueto, reciban su vacuna y así completen su inmunización.